Si me van a conseguir, me van a caer eso Hola, los que me están escuchando, si quieren este video Estás pa' moler sus bolsos Me gusta hasta lo que ven acá, wey Ah, no está Ya, esto me hace la paga, me va a saltar Sintoniza ¿Qué pensaste que había otro, wey? Una wey desgraciada Ya había otro, wey Ya no salió, creo, pero bueno ¿Qué cosa? Creo que ya no salió, ya estoy atrás, pero bueno. No muéreme. Debo darlinas. Vale. Debo darlinas. ¡Juta la güera! ¿Por qué no? ¿Abra la gasolina? No. 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 Acuérdate de hacer esa cuestión de los lados. Así como que cuando se encienda uno es que encienda dos. Como que ya... Listo. No sé cuándo voy a cachar así. ¿Buena? No. 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 ¡Dale! ¡Vamos a subir! ¡Dale! 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 Puta, ¿por qué esto ha gritado justo acá? Oh, la verdad es una suerte increíble, man Las lampadas porque es cerrada, ¿no? ¡Dame la corona! Espero que estés listo, porque estoy listo Aperta la puerta ¿Es tú, bebé? ¡Vamos aquí! ¡Tengo el trouble! ¡Tengo las dos puertas! Tengo las dos puertas ¡Aperta la estrada! ¡Aperta la atrapa! ¡Aperta la atrapa! ¡No, se podría hacer esto! Julio, no te vas a tratar de que se me empujara tú porque se no está cansando. ¿Pero tenías adrenalina o no? Sí, pero Dura está como por acá. Aquí ya mueres. ¡Hala! 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 ¿Tufi no está ahí? ¿Ah? ¿Me está siguiendo este weón? Ah, eh, eh. Ah, llámalo para otro lado. ¡Hala! ¡Ahí viene! ¡Hala, weón! Se pegó con el hombro. ¿Por qué cerró la puerta? No sé, weón. Se pegó con el instinto. Voy a ver un segundo nomás. Ya. ¿Cómo le quedé? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si es el hombro o último. ¡Gracias!